Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Gobierno Nacional anuncia creación de dos proyectos de ley para crecimiento económico. Inician preparativos para plan de apertura productiva con Colombia. Consejo Nacional de Economía Productiva presentará propuesta para exoneración de aranceles. Bancoex y empresarios venezolanos se preparan para la Feria Internacional de La Habana 2022. Emprendedores venezolanos participan en programa de capacitación de Bancoex. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció durante una reunión con el Consejo Nacional de Economía Productiva la creación del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de Estados y Municipios. Aquí tengo un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Tenemos que ir haciendo ajustes y adaptaciones del sistema legal de protección de los consumidores venezolanos, del pueblo de Venezuela, de la familia venezolana. Tenemos una vieja ya superada, fenecida ley de precios justos. El primer mandatario destacó que este proyecto de ley buscó acabar con el caos tributario existente en municipios y estados, que será enviado a la Asamblea Nacional para su estudio y aprobación. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que el gobierno bolivariano prepara el Plan de Apertura Productiva con la República de Colombia, haciendo énfasis en la oferta exportable que se le va a presentar al país vecino. Ahora vamos a abrir comercialmente todas las fronteras con Colombia. Estamos preparando para que el plan sea sólido, se haga bien, sin perturbaciones. Se puede hacer sin perturbaciones. El dignatario propuso además la creación de una zona productiva entre el norte de Santander en Colombia y el norte del estado Táchira para impulsar el desarrollo económico, comercial y productivo. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delsi Rodríguez Gómez, explicó que el Consejo Nacional de Economía Productiva presentará propuestas para la exoneración de aranceles a sectores industriales del país. Asimismo, apuntó que el arancel productivo será la única vía para dar beneficios a la cadena de producción y a los bienes de capital que pertenecen a la misma. El arancel productivo es crear un arancel único para cadenas productivas, o sea, un arancel para toda la cadena, para cada uno de los bienes de capital maquinaria específica que tienen que ver con una cadena de producción. La ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior también destacó que se ha propuesto la eliminación de impuestos a materias primas que están afectando la producción nacional. Banco Ex realizó la primera reunión preparatoria con empresarios públicos y privados que aspiran a asistir a la 38ª edición de la Feria Internacional de La Habana, FIAF 2022, que se realizará en Cuba del 14 al 18 de noviembre del presente año. Estoy muy seguro de que ustedes saben cuál es la magnitud de este evento para la relación entre Cuba y Venezuela y no es poca cosa que estemos preparando esto con tanto tiempo de anticipación. Yo quería venir también a hacerles el llamado a que participen con nosotros, no solamente en este tipo de eventos, no solamente en las ferias de comercio, sino también en la construcción de nuestras ofertas exportables. Últimamente hemos tenido bastantes entrevistas, bastantes reuniones, videoconferencias con nuestro cuerpo diplomático alrededor del mundo y ustedes saben que estamos llevando adelante una iniciativa de lo que es diplomacia comercial. Y para poder ser efectivos en esa iniciativa de diplomacia comercial, nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para construir una oferta exportable real de la economía venezolana. Eso no es lo que vamos a hacer sin ustedes. Venezuela contará con un pabellón de exposición de 2.945 metros cuadrados, donde participarán diversos sectores productivos del país, entre los que destacan manufactura, agroalimentario, productos químicos, materiales eléctricos, plásticos, servicios logísticos, metales, textiles, entre otros. Los emprendedores de Venezuela fortalecieron sus conocimientos con el programa de capacitación EmprendeBancoex, que impulsa a la entidad financiera con el fin de facilitar a este sector del país las herramientas adecuadas para fomentar, registrar, manejar e incursionar con sus productos en el mercado nacional o internacional. El presidente de Bancoex, economista Guillermo Laratoro, dio la bienvenida a la primera cohorte de EmprendeBancoex. Además, destacó que esta iniciativa se realiza en el marco de los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para fomentar el desarrollo de nuevos emprendimientos en el país. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano de Lexin Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.ve y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.ve. Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.